Música Oh hijo de mí, abamí bien en nuestra cama y todo Siente igual el aire y nuestros datos van a pandear Es difícil olvidarte estando aquí Te quiero ser, algún te amo y creo que hasta más que ayer Mi piedra temerosa no te deja ver Te siento bien cuidada y tan pequeña Mi piedra temerosa no te deja ver Te quiero ser, algún te amo y creo que hasta más que ayer Te quiero ser, algún te amo y creo que hasta más que ayer Hace un mes semilla de escucharte y ser tu cómplice Y sé que ya no había nadie más que tú Yo fui clamida y fui tu compañera Música 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 Música